Ya no te voy a rogar Ya no podré continuar Con migajas de tu amor Ya no me voy a humillar Quiero pensar que es mejor Quedarme así sin tu amor Aunque me toque llorar Esto tiene que acabar Ya no te voy a rogar No voy a aguantar ni un desprecio más a mi amor El desafeto es peor que estar sin tu amor Ya llegará la resignación Y tú no hallarás Quien te ame igual Y vas a desear que esté yo Ya no te voy a rogar No voy a aguantar Ni un desprecio más a mi amor El desafeto es peor que estar sin tu amor Ya llegará la resignación Y tú no hallarás Quien te ame igual Y vas a desear que esté yo Y vas a desear que esté yo Y vas a desear que estar sin tu amor Y vas a desear que estar sin tu amor Y vas a desear que estar sin tu amor